En esta presentación, haremos un vistazo al período de recuperación de la inversión en años para Project X, así que alinearemos nuestros datos una vez más. Vamos a decir 01234, y luego vamos a ingresar nuestra información. Estamos buscando ese período de recuperación de la inversión, una vez más. Así que voy a decir negativo, 68.000 para el primer elemento, 24.000, 24.000, 24.000, 0. Ahora, esto es un poco más complicado, porque si miras la respuesta, va a tener una fracción del año. Así que no es suficiente que digamos, Bueno, aquí es cuando ocurrió el período de recuperación entre este y aquel año. Vamos a tener que encontrar la proporción del año. Así que para hacer eso, vamos a hacer nuestro mismo punto de partida. Esto es igual a 68.000, esto es igual al número negativo 68 más el 24, esto es igual al número negativo 44 más el 24, esto es igual a los 20.000 negativos más el 24, y luego nos volvemos positivos en algún lugar entre 2 y 3. Así que sabemos que está en algún lugar entre el segundo y el 3, el segundo y el tercer año. Así que ahora necesitamos, es algo de dos puntos que queremos ahora. Así que ahora vamos a obtener una proporción de estos dos números. Vamos a decir, está bien, esto va a ser igual a 20.000, que es lo que se debía al final del segundo año, y pagamos dividido por 23 o recibimos, recibimos 24.000 de entrada, así que esto no es lo que debíamos. Este es nuestro flujo de caja negativo hasta la fecha, y luego esto es lo que recibimos en el tercer año. Entonces si estamos asumiendo por supuesto, que esto sucedió de manera uniforme durante el tercer año para este tipo de cálculo, e ingresamos y luego si sumamos los decimales, vamos a decir, está bien, ese es el .83. Así que van a ser dos años .83, porque tuvimos dos años negativos y luego fuimos positivos. Dos puntos y algo. 2.83 es lo que estamos, así que estamos buscando 2.83 en la siguiente pregunta, la cantidad de tiempo esperada para recuperarse. El monto inicial es a, periodo de amortización b, periodo de recuperación c, periodo de amortización d, periodo de presupuestación o e, periodo de flujo de efectivo descontado. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, la cantidad de tiempo esperada para recuperar el monto inicial a, periodo de amortización. Ahora eso tiene que ver con los activos intangibles, que no parece porque aquí estemos tratando con activos tangibles y proyectos de capital. Así que eso no lo parece. B dice periodo de recuperación. Parece un término que hemos usado. Lo dejaré por ahora. C dice el periodo de amortización. Así que eso suena como un término similar. Así que tenemos periodos de recuperación, periodos de recuperación de la inversión. Así que ambos suenan como si pudieran, ya sabes, ser un término de tipo relevante. D dice el periodo de presupuestación. Eso no parece, ya sabes, exactamente como el que estamos buscando aquí. El periodo de presupuestación. E dice el periodo de flujo de efectivo descontado. Y de nuevo, eso suena un poco incómodo. El periodo de flujo de efectivo descontado no suena como una cosa aquí, así que lo mantendré con B, y sé que suenan como términos apropiados, y suenan como si pudieran ser aplicables aquí. Así que revísalo de nuevo. Cantidad de tiempo esperada para recuperarse. El monto inicial es el periodo de recuperación, o el periodo de recuperación. Y de los dos, se podría decir que es un periodo de recuperación. Suena bien. Es decir, podría llamarse un periodo de recuperación. Sin embargo, la definición que solemos utilizar cuando pensamos en el cálculo. La definición formal para calcularlo, es el periodo de amortización. Entonces, ese periodo de recuperación es nuestro cálculo cuando pensamos en los flujos de efectivo, cuando se pagarán los flujos de efectivo, en esencia, o en otras palabras, cuando tenemos un flujo de efectivo neto cero, la salida menos las entradas futuras relacionadas con esa salida. Así que...